Bueno, nos encontramos en el barrio San Pablo, uno de los barrios de Ciudad Presidente Franco, que no cuenta con agua. Buen día, vecinos. Buen día, señora. ¿Sí? ¿Su nombre? Julio César Vergara. Sí. ¿Cómo están pasando con la falta de agua? El suministro de agua, principalmente, a nosotros no llega. No tenemos falta. Falta mucho suministro de agua. Hace más de un año que estamos sufriendo. Llega a nosotros agotita nomás. Y eso no sirve para nosotros. Y tenemos acá una comisión de agua, pero nos da solución a nosotros. Eso queremos saber por qué. ¿Cuánto están pagando mensualmente? ¿Cuánto están pagando? 30,000 guaraníes. 30,000 guaraníes. ¿Y? Y vuelvo a preguntar al presidente de agua, ¿cuántos usuarios tenemos? Estamos. Y te dice 130. Y este tanque es para 140. ¿Cuántos son agudos? Y ahora tenemos más de 200 usuarios. Es el otro problema que tenemos. Y nos alcanza, nos alcanza a nosotros. Que estamos acá en el último barrio de San Pablo, nos alcanza, nos alcanza. No sabemos a quién concurrir a esto. Lo que más siento es que acá el presidente Franco, en el barrio de San Pablo, nosotros tenemos... A mí se me hace, tenemos agua abundante. A mí se me hace, porque estamos cerca del río, tenemos Salto Mondal, y acá hace poquito, acá mi frente, mi vecino, mandó a acabar, imagínate, en Pozo Aterciano, como... no sé ni cuántos millones esto pagaron. Imagínate, nosotros teníamos que soportar con ese ruido inmenso, vivíamos acá ya todos encerrados, pero por una parte yo tenía mucha esperanza a ver si uno de acá, del vecino, tiene su propia agua. Pero no, no pasó eso, y yo por lo menos acá, ya estoy como 30, 35 años, y jamás vas a escuchar que uno tiene agua, por lo menos a través de un comisión. El agua que ahora estamos recibiendo no es de acá de presidente Franco, son de barrio San José Obrero, mandamos a hacer a través de la comisión, mandamos a acabar en barrio San José Obrero. ¿De Franco? De Franco. Y en barrio San Pablo nada, en barrio San Pablo nada. Y yo no te puedo decir otro barrio, porque acá en barrio San Pablo nadie tiene agua, y es muy sufrido, es muy sufrido. Y ahora lo que más estoy sufriendo, nuestra comisión, donde tenemos lo poco el agua que se está estirando de San José Obrero, acá ya no está alcanzando, ya no abastece. Y vivimos así sin agua. ¿Y compran el agua? Compramos el agua y vivimos. A veces yo me baño con agua mineral. Yo tengo grandes casas, que un dos mil litros para mí es un dos o tres días. Ya tenemos que volver a comprar para llenar. Y así vivimos. ¿Cuántos pagan por dos mil litros? A ver, doscientos... ¿Doscientos? ¿Doscientos mil? Doscientos mil. O sea, que mil guaraníes por litro. Exactamente. ¿Y tienen que saber usar? Y tenemos que saber usar. En dos días ya termina el agua. Y con la capacidad que ya, con la edad que tengo, yo simplemente soy una modita. Y que tengo que hacer un arreglo y al día para juntar otra vez esa cantidad de plata para tener agua. Es muy dolorosa la vida que estamos pasando acá. ¿Cómo se explica que el Hotel Rosa no tenga este problema? Yo creo que el Hotel Rosa están estirando de otro lado. Creo que de área 5 de Itaipú. Se está lleno. Ese es otro problema. Creo, para mí, creo que sí. De área 5. Y en este edificio, el de L, y trae de astillo, pasando en la roya, tienen un reservorio para este aquile. Así estamos viviendo. Yo hace que acá, que estoy acá en este, en este lugar, de 1964. Es imposible ya ahora bañarse con una palangana, ven, teniendo toda la comodidad. Anteriormente no había gente acá y nosotros teníamos un pozo allá, abajo, cerca del arroyo. Y de ahí cargábamos. Y el barrio San Pablo no tiene una comisión de fomento para que puedan acercarse o se acercaron alguna vez a las autoridades. ¿Qué dicen ellos? Y dijeron que la comisión de agua es que juega allá. Y le dijo que la comisión de agua no tiene nada que ver con la municipalidad. Tiene que ser fomento lo que pide acá. Se va a aceptar. Porque la comisión de fomento es casi un... Municipalidad es un barrio. Y ese es el... Pero el presidente de agua no quiere hacer nada. Él cobra, él es tesorero, él es secretario, él hace todo lo que quiera acá en el barrio. Y lo que... Lo que... Que tiene agua no se quiere levantar por él. Es el problema. Y nosotros estamos muy pocos que estamos afectados de agua. Y nos vamos a poder.